Si lo nuestro mal está bien Sin querer uno se enamora Si contigo yo la plato bien Así sea por un par de horas Por un par de horas, a solas, bye bye Ya somos amantes inocentes De lo que estamos sintiendo Que tengamos un secreto Que nadie sepa de eso Lo que es más interesante No se apaga el celular Que nadie nos moleste Donde nadie nos encuentre Voy a llevarte Amantes